Generalmente la extorsión, generalmente este delito de marcas es por personas que tienen una cierta subvencia económica y que tienen recursos en que las personas que están dirigidas a cometer estos delitos buscan a esa persona. Coronel, ¿con qué frecuencia se denuncia? Esta es la incidencia generalmente, extorsión, porque en caso de modalidad de marcas acá el chibote es posible en el año 2, hasta el momento. Hemos tenido, más bien hemos tenido de extorsión, eso sí ha subido el índice este año, que es esta, ¿no? Este es de 2008, 1 de febrero de marzo, hemos tenido un total de 26 delitos el año pasado de extorsión. Hasta ahora hemos, pero de estos 26 delitos también es importante que hacer verles que 16 han sido resueltas, o sea, quiere decir que hemos dado con las personas que han hecho esos llamados, ¿no? Ellos son los que han dirigido prácticamente, y este año, hasta la fecha hemos tenido 12 denuncias registradas, registradas, porque hay algunas tampoco que no se registran, y de estas 7 han sido resueltas, ¿no? Ese es el delito que más, y en eso estamos trabajando. ¿Quiénes son las principales personas que son víctimas de extorsión? Como les dije antes, personas que tienen ciertos recursos económicos, personas que tienen a veces empresarios, funcionarios, ¿no? Que pueden sacar, pues, un cierto dinero. Y hay muchos que se entregan muy rápidamente sin antes consultar a la policía. Pues yo siempre he recomendado de que consulten con nosotros para orientarnos de alguna manera de registrar los números telefónicos, ¿no? Trabajar con los juzgados para ver de dónde se están llamando, a qué hora fue la llamada, a qué zona fue, y podemos ayudar a solucionar. Generalmente, también ellos saben que cuando nosotros nos enteramos, les seguimos las investigaciones un poquito cercanas y a veces seguidas. ¿Con qué tipo de extorsión es el robo de vehículos? En general, es económico. ¿Qué pasó? Y le dicen, por favor, si no me necesita usted 20.000, si no me necesita usted 30.000, puede pasar algo con su familia. Esa es la extorsión. Que ya está... Si la mirada está siempre empresario, gente... Generalmente es lo que tiene un poquito más de dinero, ¿no? Estamos tras de eso. Estamos tras de eso porque hemos capturado de los 12 a 7. Como citamos, también, pues, trabajando permanentemente a fin de evitar esas cosas. Pero en el caso de Turismo 3 Estrellas, ¿qué pasó? Eso. Es un ameditamiento. Es un ameditamiento. Porque él, también, fíjense, había pasado esa denuncia a venir como tres días ya, pero no nos dijo a nosotros nada. No nos había dicho nada a nosotros y ya nos enteramos donde le ponen, pues, en el cachorro o la cuestión... Porque él también está para determinarla, porque es una cuestión, una voz explosiva que puede variar en cuanto a la composición química que puede tener. Pero en el cartón también son delincuentes que utilizan este tipo de hechos para amenazlar a la ciudad.